Buenos días, bienvenidos a este canal de... Buenos días, bienvenidos al canal de GTIFE Vamos a pasar las últimas noticias para despistaros Hoy, 28 de diciembre del 2011 El gobierno nos dice y nos repite claramente que fumar perjudica claramente la salud Al bolsillo también Buenos días, bienvenidos a este canal de GTIFE Un canal para despistados en el cual recordamos todos los días que hay que ver como amanece Puesto que la energía y esa estrella y ese espíritu Buenos días, bienvenidos a este canal de GTIFE Hoy, 28 de diciembre del 2011, recortamos la fecha para todos aquellos que cuando fueron al colegio No se dieron cuenta que había que poner en la primera página la fecha El gobierno de la nación espera nuevas recepciones de recortes de presupuestos Quiere decirse que no tenemos ni un puñetero duro El gobierno nos recomienda que dejemos de fumar Porque lo dice claramente en el paquete Fumar perjudica a la salud Lo tenemos claro Ha aparecido en el norte de Inglaterra un individuo que amenaza seriamente a la comunicación Y a la construcción de nuevas formas y maneras de manera de hacer un En el norte de Inglaterra ha aparecido un individuo que amenaza seriamente a la creación y construcción de huertos ecológicos Al mepanes, se puede decir que ha aparecido en el norte de Inglaterra un personaje de la prehistoria Lucha encarnizadamente por... No sabemos como vamos a presentar esta edición de los inocentes del 2011 Quiere decirse que todas las tomas falsas no son ni más ni menos que una recapa... Ha aparecido en el norte de Inglaterra un especifico También de singular Está claro que nos tenemos que... El gobierno nos recomienda... El gobierno de la nación recomienda la no difusión de los gastos que tienen los políticos Sobre todo aquellos que entendían que eran supermillonarios y resulta que no tenían ni un solo uno El país está en quiebra y los creativos no saben dónde sacar las ideas Ha aparecido en el norte de Inglaterra un... Ha aparecido en el norte de Inglaterra un personaje de extrema peligrosidad Difunde y comenta cómo hacer unos huertos ecológicos en los cuales salen unos tomates que no hay que los mate Las recomendaciones de este gobierno para este año es apretense el cinturón hasta donde puedan o hasta donde les dé la gana El gobierno emplea palabras muy técnicas para decirnos que estamos hasta el cuello No sabemos cómo decirlo pero lo tenemos claro, lo vamos a pasar canutas España es diferente Los políticos hacen una política social de llenarse los bolsillos entre ellos y repartirse el voto de los ciudadanos En España creamos una política de austeridad Vosotros las paséis canutas y nosotros nos vamos de Jolgorio Así es el último reportaje Así lo decimos, así lo contamos desde este canal de GTA y FE No sabemos cómo vamos a enfrentarnos el nuevo año Pero la verdad es que lo creemos muy mal Gracias por ver el video Gracias.